pues aquí estamos en la carretera tijuana en cenada haciendo una prueba de un mito se supone que de aquí está por abajo la carretera se supone que si le suelta el freno se tiene que ir para abajo pero no se regresa a ver vamos a hacer la prueba vamos en parking vamos a poner neutral vamos a ver qué pasa le voy a soltar la breca el carro como pueden ver va para atrás va para atrás y está prendido pero está en neutral incluso le tengo que frenar porque va agarrando veada como pueden ver está por abajo y vamos para atrás y va agarrando veada ahí lo tengo que frenar pararlo un poquito y va agarrando más ahí lo tengo que frenar porque si no pues nos vamos al parecer pues es cierto miren neutral y le voy a dar adelante adelante otra vez vamos a hacer la prueba volver a parar neutral le voy a soltar la breca como pueden ver ahí va para atrás tenía años queriendo venir a hacer esta prueba y pues es cierto carretera tijuana en cenada kilómetro 80 por la carretera de paga